Siguiendo el desafío de liberar el talento de Stilauder, decidí moverme a Barcelona, donde vive mi amiga Paloma Gull, que además de ser una magnífica diseñadora y fotógrafa, baila fenomenal el tango. Y decidí probarlo también. Siempre había tenido curiosidad. Pero me di cuenta de que el tango justamente no era lo mío y que no todas valemos para lo mismo.